hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo muchas gracias por estar aquí presente así que vamos ahora a sody mac anteriormente ya hemos visitado esta tienda así que vamos a ver macetas plantas así que comencemos con este vídeo pues miren aquí estoy viendo estas macetas pero vi que estaban como cubiertas de como de estambre no sé qué tipo de material sean pero en 1200 1299 estaban pesaditas pero pues bueno aquí hay otro modelo también éstas me gustaron mucho pero pues también el precio 549 pesos todas son de los que vienen siendo de barro si de barro de barro pero pues con diferente hay estructura y modelo y éstas también vienen siendo como de vidrio entonces pues aquí hay diferentes dependiendo de su economía de su gusto 469 699 bueno pues yo más que nada les traigo aquí precios verdad por si les gusta algún modelo por si tienen algún sody mac en bueno cerca de su casa en su país y pues aquí hay varios tipos de macetas para los para el tipo de casa tal vez que tengamos o jardín pasillo no sé entonces aquí también están estas pues hay de todos los precios desde mil y cacho hasta 60 pesos ahorita les voy a enseñar unas de 60 y también estas aquí están eran de un material muy pesado me imagino como tipo de cemento pero pues sí siento que sí valen la pena pero pues obviamente hay que estar juntando para una y miren estas también están bien bonitas me gustó el color 299 pues ahí ahora sí que poco a poco con que nos vayamos haciendo de una maceta bonita pues ahora sí que ir comprando poco a poco hay como grabada como esta de abajo lisa o las de abajo las de hasta abajo miren me gustaban las doradas están bonitas las doradas y no sé si se acuerdan que yo compré una como esta como esta donde les estoy poniendo la flechita bueno ahorita se las voy a enseñar pero miren todas estas son macetas como esta miren esta yo tengo una me la compró mi kenia y pues por lo mismo están así 150 pesos y miren también hay de estas como tipo mimbre también están bonitas yo he visto yo he visto lugares de hecho hasta oficinas que tienen tipo así de este escala tipo canastos como para sus macetas también son muy bonitas están en 549 699 ya nada más falta el peso para que cierren la cantidad verdad ya nada más son los 99 luego hasta muchas veces nos dicen no tengo cambio pues ya cierran la cantidad y miren estas figuras están muy bonitas también para para el jardín están bonitas entonces ahí también ya les estoy dejando la pues el precio no sé por qué pero a mí me gusta siempre mucho todo lo que sea de adorno pero en durado no sé como que me gusta mucho el color oro miren están bonitas por si tienes un jardincito yo tengo ganas de un perrito de esos de estos perritos de los que no se mueven no hacen nada algún día me compraron perritos tan bonitos pero bueno aquí también están estos floreros que bonitos floreros miren 349 pesos muy elegantes muy bonitos ahora sí que si está al alcance de tu bolsillo pues vea un sodimac hay de todo para tu jardín para el espacio que has adecuado tú en tu casa para para poner macetas y todo esto verdad miren también hay cositas así que son tipos flores todos son floreros y pues aquí pues también nos vinimos a visitar todo lo que son las plantitas vine por una planta porque hace como dos semanas se me cayó una planta de mi ventana hizo un ironazo que se cayó ya no sé qué voy a hacer yo creo que no voy a tener que pensar si amarrarlas o no sé pero si las amarró se van todas juntas entonces a mí me gustan mucho las plantitas desde que tenía empezó a comprar plantas pero miren suculenta las suculentas son las que veo que se dan muy rápido y pues también son bonitas entonces aquí yo me he venido a surtir la mayoría de las plantas que tengo si es que no son todas más bien son todas las que tengo las plantas este las he comprado aquí y me han salido bien buenas y ahora sí que las he comprado bien económicas 20 pesos 40 pesos ya no me acuerdo cuánto me costó la máscara pero trato de que no me cuesten más de 100 pesos pero si es que me han salido muy buenas las plantitas no se me han secado y pues bueno aquí también les voy dejando los los precios de las plantas de verdad y de árboles que venden también aquí en 85 pesos esa planta palma areca les digo caras yo siento que no están yo creo que pues si tomo un taxi para ir a otro lado o por ejemplo yo verdad yo en mi caso si voy a xochimilco pues me sale más más caro o igual porque pues porque tengo que pagar taxi la trasteada y pues aquí este sodima que me queda cerquitas para mi gusto verdad pero hay muchas plantas muy bonitas entonces pues aquí andaba yo buscando y pulsando mire estos arbolotes también están bonitos yo no sé yo creo que ellos mismos ponen ahí hasta vitaminas a las macetas y todo eso porque yo siempre las veo bien bonitas nunca las veo descuidadas como que siento que la persona que se dedica a esto de la jardinería que tiene a cargo aquí en este departamento de plantas si las está cuidando bien porque siempre las veo bien frondosas están muy bonitos miren esta también me gusta mucho la cuna de Moisés no de Belén ya no sé ni yo no sé de plantas así que por si me equivoco pero qué bonitas a mí siempre me han gustado que tengan flores florecitas entonces pues aquí les voy dejando todo lo que encontré en esto ahora este video es puras plantitas porque viene por una planta y también por una maceta hay macetas ahorita ya no las encontré pero hay macetas hasta de 30 pesos de plástico y este ahorita les voy a dejar aquí una foto de la maceta que siempre he comprado yo ahí con ellos y trae charolita abajo y está en 30 pesos está en 30 pesos entonces este me ha salido bien buena también no se truena con la calor porque pues esas macetas las tengo en la orilla de la ventana y no se truenan con ahora sí con la calor que he estado haciendo y pues aquí ya saben aquí está todo lo que necesitan para para sus macetas aquí todo todo lo que necesitas piso de pasto alfombras deja todo todo palillos para tu para enderezar todo lo que tenga que ver con plantas y me gusta todo esto porque también alcancé a ver que había semillitas también podemos aprender a tener nuestros propios frutales o vegetales en casa verdad hay que probar hay que probar ahora sí que hasta eso ya no lo traen aquí directamente en esta tienda que son las semillitas la semilla de la zanahoria del chayote de la calabaza de la papa de la sandía de todo entonces aquí yo creo que lo único que necesitamos es saber hacer todo esto entonces más o menos les traigo una idea de lo que tiene esta tienda tanto macetas plantas semillas tierra piedra de todo de todo un poco está muy bien surtida esta tiendita así que pues aquí les dejo una idea de todo lo que tienen y pues yo siento que pues dependiendo del artículo es el precio caro caro siento que no está pero pues bueno ahí también ustedes pueden este comentarme y darme su opinión y estas pues obviamente son artificiales están más caras pues obviamente están más caras porque pues duran más pero toda la que les voy a estar enseñando ahorita es artificial entonces pues no ahora sí que no hay como lo natural verdad tal vez a lo mejor si una que otra florecita en la casa artificial pero no yo creo que siempre nos da gusto tener una natural y toda esta flor pues es artificial también entonces por si no quieren una natural pues también en esta tienda tienen artificial espero que les haya gustado este vídeo muchas gracias por haber estado por aquí y pues también aquí les dejo unas tomas de las personitas que pues de las personitas que les gusta hacer su carne asada y todo eso pues aquí también están los asadores acuérdense que las personitas que tienen de alguna manera un jardín pues también se dedican a estar ahí este asando su carnita su salchicha y todo lo que quieren hacer para la familia un fin de semana así que les dejo precios modelos y todo esto es lo que hay en el departamento de jardinería bueno pues espero que te haya gustado muchas gracias y pues nos vemos en un próximo vídeo si a ti te gustan las plantitas las macetas y haces carne asada pues no dudes en ir a Sodimac aquí también te dejo los precios como andan los precios en estas tiendas y los modelos gracias por haberme acompañado y bendiciones a todos nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!